Hola amigos de Guatespantos, en esta ocasión nos encontramos en Costa Rica En esta ocasión, en este video, nos acompaña Gustavo, Nancy, mi novia Alejandra Para los que no me conocen, soy Gilberto Vamos a empezar esta serie de videos en Costa Rica desde un lugar que nos gusta Es el Cementerio General Va a ser una serie de videos, vamos a grabar en el sanatorio Durán Vamos también a grabar la Paracón Que fuimos invitados especiales en un evento de la verdad único Vamos a ir a unas ruinas también que quedan en Cartago Vamos a ver que otros videitos hacemos aquí en Costa Rica Espero les guste, esta es una exploración en el Cementerio General Que por cierto, gracias a las autoridades por darnos autorización de grabar Muy bonito lugar, muy limpio, muy bien cuidado, super seguro Vamos a ver que tumba nos encontramos, a ver si encontramos algunas históricas ¿Verdad Gustavo? Si, como es habitual en los cementerios en América Latina Este cementerio no es la excepción Ya que acá guardan los restos de muchas personas que son parte de la historia de Costa Rica Expresidentes, políticos, artistas Así como también nos comentaban de que al ser el primer cementerio Desde finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX Pues fue el primer cementerio que funcionó acá en San José Y ya posteriormente en los años 70 cuando se empezó a dar ese crecimiento de población Pues entonces se vieron la necesidad de crear el otro cementerio que nos informan Que está cerca de acá Ajá Que es donde continuaron haciendo las inhumaciones de las personas que ya continuaron falleciendo a lo largo de la historia El cementerio tiene, aparte de tener esa historia de las personas que han sido inhumadas acá Pues también hay mucho valor arquitectónico Ya que, pues podría decirles que comparado a lo que hemos visto también en Guatemala Hay muchas obras que son réplicas de artistas como Miguel Ángel y Monteverdi Así que, pues vamos a empezar también el recorrido, verdad Y apreciar todo lo que hay acá Tal y como lo decíamos en el cementerio general allá en Guatemala Estos lugares no solamente son pues camposantos, verdad Con todo el respeto, sino que también son museos Hora de arte Ajá Alejandra lo dijo, que el cementerio es casi todo blanco Sí, porque el cementerio general de Guatemala tiene, sus tumbas tienen como que más color Es que recordemos también de que el mármol es un material que predomina mucho en las construcciones de los mausuleos, de las tumbas Es un material como bastante, podría decirse, bondadoso para poder trabajarlo Foldearlo Exactamente Exactamente Miren Para tomar agua Para tomar agua Por cierto, en Costa Rica es el único país que nosotros conozcamos que se pueda tomar agua De Latinoamérica, sí De Latinoamérica Miren qué bonita está Esta se ve como muy moderna Esta parece ser un poco más moderna Ah Son tumbas que no se miran, así no se ven en Guatemala Ya estábamos hablando mientras esperábamos iniciar Que pues ya está muy bien cuidado Ahora comparábamos de Guatemala que no lo destruyen Las imágenes de nuestra cabeza Y tienen que estar encerrados, ¿verdad? Los mausuleos para que no pase eso Porque se lo no Perdón Perdón por el viento, pero si hay mucho viento Qué bonito Ay, qué bonito Están bien hechos los detalles Están tocando el cielo, ¿verdad? Así es No hay los detalles de las rosas Qué complicado esculpir todo eso Me dejan los fríos ¿Me entienden? Yo creo que sigamos recto Y por si ustedes escuchan algo o ven algo También no dejan porque no hay absolutamente nadie Aquí creo que está un poco escrito como la historia del cementerio, mira Es una cronología ¿De cómo se fue? No, creo que es como que te ayudara a hacer un recorrido por lo que está acá, ¿verdad? Por los sectores Y te está diciendo lo que hay en cada punto Vamos ¿Será que aquí habrán de esos como mausuleos que había en el cementerio general que son como paredes? ¿Cómo se llaman esos? No se llaman nichos, ¿verdad? ¿Hileras de nichos? Ajá Yo estaba viendo algunas fotografías antes de venir Y creo que predomina mucho lo que ustedes pueden ver aquí alrededor Así son las construcciones Son mausuleos prácticamente familiares Y si se dan cuenta Cada uno de ellos tiene Dos, tres, hasta cinco personas Pero veo muy, muy pocos Que son los que están solamente uno Y son los más antiguos Que raro Eso sobresalta que es verde Como que fuera De bronce Y así como en esa hay como Deis, siete Personas enterradas Está bien limpio Está bien limpio Bien bonito Y no es tan grande, ¿verdad? Estamos viendo en Google Maps Que sí se mira grande Pero es porque está a la par Del otro cementerio Que es el de los obreros Ajá Y creo que también hay otro Pero no, no estoy seguro ¿No leíste buscar algo? Hay uno que está Que también se le llama Metropolitano ¿Que está aquí también? Yo me he escuchado Ajá, que está cerca Mira este que raro Solo que nos dijeron Que no podíamos decir los Nombres Los nombres, pero Ajá Ese parece como que fuera de De los de Estados Unidos ¿Cómo sobresale? Sobresale por el color Por el color Ajá Que no es blanco Y no tiene la misma forma De todos Es bien pequeño Porque yo creo que Ahí está el tope Me llama la atención Que no tiene Cables Es bien pequeño Allá está la pared Donde termina Y aquí también está la pared Ay, miren esta Esta sí parece como Esta es como que La más antigua Como antigua Tal vez Miren que hueita la virgen Ay, qué linda Sí Tiene una bandera Mira Gustavo ¿De qué es? ¿De qué será? Pues no la más antigua Ah, es de un equipo de fútbol Si no estoy mal Creo que es Cartago Cartago Sí, pues no puedo Enfocar la placa Lo siento, pero Es única Sí, es única Usan también como que Muchos azulejos ¿Verdad? Sí, también Ah, ese es otro punto Hay en Guatemala Creo que no hay tumbas Con azulejos No hemos visto Son muy pocas Qué buenas ideas Porque eso no requiere Pintura Y se resbala el agua Eso también se consigue Saben que Que me gusta mucho Las tumbas negras Sí Se ven como góticas A nosotros Que nos gustan mucho Los negros Esto se ve Muy elegante Se ve elegante también Lo voy a agarrar De enfrente Para no poner la placa Se ve muy Muy elegante La verdad Ahí hay un angelito Vamos por allá Así que Ustedes van a decir Ah, es que ustedes Se habían preparado Para Para venir a grabar No teníamos planeado Venir a grabar Pasamos por aquí Y Y pedimos permiso Y Gracias a las autoridades Que nos dieron Estamos grabando Por eso Con el celular Lo siento Por la imagen Pero estoy tratando De hacer buenas tomas Ah, y acá Me gusta un montón El negro Y el ángel El blanco Sí, está linda Otra cosa Que no he visto Es como Como significados Así como De mazones Vimos uno Con Ale En la entrada Ah, cuando lo hagamos Lo estamos viendo Lo que si hay mucho Aquí son como Esculturas De ángeles La mayoría Son de ángeles Me paso adelante Vamos a pararnos Aquí Sí, el arte El arte de los ángeles Es muy propio De los De los cementerios Por la Mentalidad Del acompañamiento Que los ángeles Le dan Al espíritu De una persona Cuando Cuando trasciende Hacia el Hacia el cielo Pero el ángel El ángel También ejemplifica La pureza La bondad Pero también Los sentimientos Profundos De tristeza De angustia Si ustedes se dan cuenta Hay muchas esculturas Así como Como esta Donde el ángel Se mira que está Lamentándose Que está triste Ay, pero está bonito Y la tía Se miraba Como que tuviera Agua Llorando Sí, su expresión Es bien Clara Bien triste Sí, no se puede Componer el tamaño De este Con Con los que Normalmente Vamos Mira Llama la atención Se ve bien grande Mira ese Creo que es un símbolo Más o menos Ah, no Ese es del papa No No Fíjate que lo Lo estuve viendo Es muy parecido A un símbolo papal Que se utilizó Creo que Si no estoy mal Por Juan Pablo II Pero No es papal Parece que es Mazón Lo curioso Es de que Si te das cuenta La construcción Parece como si fuera La cúpula De una De una iglesia Una capita Hasta el campanario Tiene Ajá Sí, sigue grabando Verán Sí Gracias Adentro Mira que Ahorita vamos Hay una Biblia Ah Es un libro Pero con los nombres De las personas Que están enterradas Sí Se lo voy a Grabar Ay no, no Se lo puede grabar El vitral El vitral está muy bonito El vitral Llama la atención El vitral sí Lo voy a grabar Ay sí Qué bonito Gustavo Saez Latín Ver Ver Veritas Veritas Et Vita Vita es vida Veritas es Igualdad Igualdad de vida Como un ajá Me gustó Si alguien sabe Exactamente El significado Sí que nos pudiera Detallar más No sé si podemos Entrar aquí Ustedes Pues Gustavo Qué decís ¿Cuál? Sea que se puede entrar Si está abierto Si está abierto Qué grande Ay qué bonito Y adentro hay otra Es Jesús Creo que la más bonita Es esa Ahí después escogemos Cuál es la que más nos Nos gustó La que más nos gustó Es la más grande También Es una de las más grandes Sí Bueno que por allá Se ve otra Pero Yo creo que Como es eso De que al principio Los cementerios Es donde Están las más grandes Porque cuando entramos Estaban muy grandes Unas Eso creo que es Es porque al principio Están como De las personas Más poderosas Sí porque dijo El guardia dijo Que eran presidentes ¿Verdad? Sí Presidentes Políticos Artistas Yo creo que Ese no es un O sí ¿Verdad? No creo que sea Una tumba O es un altar Religioso Ah Aquí hay monjas ¿Por qué? Religiosas De nuestra señora De Sion Sí pues Ahí ya Ha de ser Profundo Y ahí deben de estar Ajá Como Como en Guatemala Que hay gradas No hombre De verdad Si ustedes Escuchan algo O O O ven algo Dejen en los comentarios Porque no hay nadie En el cemeterio De verdad Que pasara alguna sombra O algo así Allá se ve otras culturas Que llaman la atención Ah Sí vamos ¿Encontraste algo Algún dato histórico Estoy tratando de ¿Cultura ahora sigue Verdad Gustavo? Sí Está funcionando Está bien fresco Se siente Ah sí Ahí hay más Y se siente tranquilo El cemeterio Honestamente Dice Dice Que el símbolo Que hemos estado buscando En realidad No es No es mazón Sino que es un Es un símbolo Utilizado En la época De Constantino Pero Aquí está el símbolo Ajá Básicamente Entre todo Lo que Lo que leí Ejemplifica La unión Entre la Crucifixión De Jesús Y su resurrección Entonces Entonces Pues al ser Lugares que guardan Restos de personas Son personas que Vieron la muerte Y confían en la En la En la Exterior resurrección Entonces es un símbolo El final plenamente De origen cristiano ¿Cómo hay de Ángeles? Ahí hay otro Ah, sí Ahí está otra vez El símbolo Ahí había otro ángel Sosteniendo una cruz Ay, miren Allá abajo Hay un montón De ¿Qué hay? Es súper grande De 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 Mausoleos Ay, miren Aquel Qué interesante Está allá Es como Una pareja Veo yo Un ángel Y No Y una dama ¿Quién? Ahí Un ángel Con la No No No, no es una virgen Pero esa imagen Esa imagen Es una imagen propia Como del consuelo Ajá Que se dan cuenta Si se dan cuenta Ella tiene una Una cruz Es como las personas Que descansaron Con la esperanza De la resurrección Por eso es de que A los lados También tiene ese símbolo Que yo les contaba Es morir Confiando En la Posterior resurrección Que es una Ideología Propiamente Cristiana La verdad Pero lo curioso Es que la está Como bajando De la cintura Curioso Curioso Y este es Uno de los más Grandes Ay, miren Aquel Miren Ese ángel Que está Como llorando Allá Ay, sí Tenemos calofríos Mira la cruz Como sobresale Está bien bonito El cementerio Usted Eso se llama La Santísima Triniana Ah, sí Que está en el centro Ajá Ahí está Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Que increíble Miren Esa escultura Este se ve como que fuera De metal El Cristo No se ve Otra vez pintura Hicieron como para que parezca Bronce Porque el bronce se pone Como verdos Como verde Ajá Se ve en unos edificios Como modernos Eh, ya vamos a terminar El video Es un recorrido Pequeño Ahí está otra vez El El símbolo Esto de aquí al frente Me llama mucho la atención Porque Todo Todo esa Ese arte Que se mira Allá De aquel lado Todo eso A mí me encanta Coleccionar Fotografías de ángeles Principalmente de ángeles De cementerios Entonces Por eso les puedo decir Que todos los que están acá De este lado Son influencia Europea Todos esos ángeles Que ustedes pueden ver Incluso el que está aquí al frente Con la mano en el rostro No se ve como silencio Ajá Miren una niña Agarrando la cruz Allá está Jesucristo En el Ay, sí En el monte de los olivos Creo que ese es uno De los sectores más bonitos Ahí hay otro Mira Otro ángel Haciendo como Como la muestra De De silencio Sienten Bueno Tal vez Nancy No he oído grabar Los videos del cementerio Pero sentir la misma sensación De De No, este lugar Literalmente Es un lugar de paz Es paz Siente más tranquilo Exacto Siente más tranquilo En el cementerio No se siente así No Siente seguridad Paz Serenidad Hasta ni el río De los carros Se escucha Y pasa una calle Bien transitada Ahí Ajá Ah, no es el cementerio Es otro nivel Es de sentida Diferente Sí Qué bonito Qué bonito Yo creo que vamos allá abajo Terminamos Gustavo que vaya Pasándonos Tomándonos Una de sus fotos Para Los Ángeles Ah, sí Y terminamos ¿Qué manda? ¿Cuál es, Gustavo? ¿Qué manda? ¿No sabías ¿Cuál es? Esa creo que es la Si no estoy mal Creo que es la Del socorro ¿Qué tienen las manos, Gustavo? Es un escapulario Es un escapulario, ¿verdad? ¿Todavía sigue grabando? Sí está grabando No, no es la del socorro Ahorita se me va A quién es Pero sí En la mano Es un escapulario Y obviamente Al niño Jesús En los brazos Bueno, por si alguien sabe Qué virgen es Por favor, déjame en los comentarios Sigamos Yo creo que ahí ya termina Pareciera la virgen del Carmen Y no Es que es por la corona La que la La corona del niño también Alejandra estaba diciendo Lo de esta monja Llama la atención Porque no son ángeles No son ángeles Es una monja Como dándole de comer A alguien Exacto Como que cuidando A alguien Como que Ah, a un enfermo Podría ser Sí, pues Sí, pues Ah, sí Podría ser Ahí está el símbolo Otra vez Ahí solo que no se ve aquí Pero podría ser Monja del San Juan de Dios Bueno, amigos Este es el final De la exploración En el cementerio general De San José Costa Rica Cementerio muy bonito ¿Qué opinas, Alejandra? A mí me ha parecido Que el cementerio Está bien cuidado Muy bonito Y respecto a sensaciones Se siente bien tranquilo Se siente paz Como habíamos comentado Y también se observan Muchas obras de arte Está bien bonitos Muy, muy bien cuidado Muy bien cuidado también Realmente es un Es un lugar fantástico Porque Es como Atravesarse Hacia el pasado Ver todas estas esculturas Ver Cómo Cómo han trascendido A lo largo de todos estos años Es como Digno de felicitación Porque mantener La historia De un lugar Se hace de muchas maneras Y cuidar Todo lo que está acá Es una de ellas Yo sinceramente Quiero felicitar A La administración Del Del cementerio Pero también A todos los ciudadanos De San José Costa Rica Porque han mantenido Y cuidado Muy bien Su patrimonio Realmente Es su patrimonio Y En cuestión de sensación Creo que Me uno a todo el equipo En decir que es un lugar Bastante tranquilo Se siente mucha paz Y Pues bueno Muy agradecidos Por darnos la oportunidad De estar acá En este lugar Y poder hacer este video Para todos ustedes Como les dije En un principio Perdón por la imagen Estamos llevando con el teléfono Porque Dijimos Este No teníamos pensado Venir Gracias a las autoridades Por darnos el permiso Si ustedes vieron O escucharon algo Por favor Dejen en los comentarios En mi gusto exacto Ahorita En estas semanas Que vienen Van a ver Unos videos De aquí De Costa Rica Espero les guste Que comenten Todo lo que quieran Y no olviden Dejar su like Y suscribirse al canal Que es completamente gratis Este Jovenes Despídense Nos vemos El próximo sábado